¡Deseo tener poderes telepáticos! Sí, hijo. ¿Y bien? ¿Sirvió? ¿QUÉ? ¿Tengo una caca en mi cabeza? ¿QUÉ? Hola, señor Turner. Soy yo, el señor Turner. ¡Calla, puta! ¡Tu mamá! ¡La tuya! ¡Tú no tienes huevos! ¡Oh, no! ¡Es Francisco Franco! ¡Es el Papa Francisco! ¡Es Ciddy, la Cid! ¡Es el último día! ¡Hola! ¡Y él lo celebra pegándole a los trans! ¡Pelotudo! ¡Pene! ¡Papá! ¡Me quiero vestir de niña! ¡Calla! ¡Calla! ¡Ay, ay! ¡Mi mano! ¡Me pareces muy lindo! ¡Pedófilo! ¡Pedófilo! ¡Aaah! ¡Repollo horneado! ¡Eh! ¡Mi!